Yo iba a mandar sobre ti por un momento, pero tenéis la referencia, ¿sí? No, la expresión microteatro que utiliza una expresión. Sí. No, K-N-D-O-F. Sí, K-N-D-O-F. Cuarta pared. Solo que yo no he soltado el brillo. Gracias. Yorena, a mí me llama la atención lo... Si has tenido algún tipo de problema, porque aquí somos muyados al rechendero, en el caso de la contratación de Sacha Gray, teniendo en cuenta su trayectoria anterior, si has tenido algún tipo de traba que te haya puesto a alguien... A mí me parece que lo hacía genial. Y me parece en general una chica que tiene mucho cerebro. Me preguntaba eso, que cómo ha sido la normalidad con la que se ha tomado la gente o los ejecutivos y demás de esa propuesta, de tener un personaje principal en... No, no de lo relevante. O sea, no ha habido tampoco un obstáculo real ni enfrentado a... Una incomodidad real, ¿no? Sí que hay, por ejemplo, el internet ahí... Pues eso, eh... Algún momento en el que ya sistemáticamente, cuando se anunció que Sacha iba a hacer el papel, a todos los comentarios bocosos, yo le respondía sistemáticamente un... ¡Ay, cuñado! ¡Ay, qué risa! ¡Cuñado! Y cosas de esas, ¿no? Y acabó como casi popularizando el tema de... De puñalismo en torno a Sacha. Y... Y... Ha sido más interesante, creo, que molesto, el hecho de haberme enfrentado algo así. O sea, yo, por ejemplo, como director, sí que percibí a ese nivel como cierta violencia. Eh... Que para mí era nueva. Ella está curada de espanto, como te podrás imaginar. Pero para mí era nuevo percibir esa violencia, ¿no? El hecho de que de repente, igual alguien que igual... En un foro de cine... Eh... Alguien que quizá en el hilo anterior estaba hablando acerca de... La influencia... La influencia de Shakespeare en las tramas de Coppola. Y de repente, pues llegaba a esto y decía... ¡Ay, qué habrá pasado en el casting, eh! A esta tía le va al cachondeo, ¿eh? Y de repente veías como bajaba el nivel en picado. Y te hace reflexionar mucho acerca de cómo funcionan ciertos estímulos en ciertos tipos de cabezas. Es así, no sé. Y me ha escalofriado un poco también pensar en hasta qué punto ella ya está como de vuelta a todo, ¿no? Casi como una lección a los que quizá estamos un poco molestos porque tenemos un par de haters por aquí, un par de trolls por allá que nos acosan. Y ella, para mí me da una lección como de entereza, como de, ¿de qué estás hablando? Me está diciendo que alguien aquí te etiqueta cosa por algún lado y tal. Pues mira, esta es mi situación. O sea, que esa también me ha dado una lección a la entereza. Y me ha calificado también en una circunstancia que parece evidente, pero luego quizá no lo es tanto, ¿no? Y es el hecho de que cuando alguien es grosero delante de alguien como se agrae, cuando alguien es insultante, grosero, es, pues, agresivo, y cuando alguien intenta como frenar esa actitud diciendo que, bueno, que ya basta. Y esa persona dice que, bueno, que qué espera, o sea, que esperabas, ¿no? O de alguna manera, ¿qué puede esperar ella? ¿Qué reacciones puede ella esperar a partir de su trayectoria? La respuesta ante ese comentario es que la grosería le define a él, no a ella. O sea, si tú ante una mujer, por el hecho de haber sido estrella de cine porno, tú te comportas como un gran gután, eso te está definiendo a ti, no a ella. A ella no lo estás definiendo con tu comportamiento. Es una cosa que no está del todo clara, aunque a priori debería estarlo. No, a mí me parece muy valiente. Sí, 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 no, me ha parecido muy valiente. Pues chicos, si queréis, vamos... Yo puedo hacer la última pregunta. Sí, claro. Sí, no, como si queréis, podemos hacer pequeños grupitos como de 10 minutos por si queréis charlar mucho más. Sobre todo, y una última reflexión sobre este tema, un último apunte, ¿vale? Que además ha habido casos en los que realmente, por eso, olvido a mí, o las fotos que se quitan del caso de Johansson, etcétera, etcétera. A día de hoy la pornografía, el desnudo, no tiene la connotación que tenía hace 20, 30 años. Si veis películas con el contexto de la pornografía en los años 70, veis que el porno se asocia al mundo del crimen, a los barrios oscuros, etcétera. Veis Hardcore de Buenos Aires, es casi el inframundo. A día de hoy todo eso ya está mucho más diluido en nuestras vidas, no tiene la misma connotación. No puede ser que siendo alguien que vive en el año 2014, ante el hecho de que una chica haya aparecido desnuda en una película pornográfica, te comportes como Juanito Navarro, que es un arquetipo que, bueno, que define una España en un momento dado, pero a día de hoy yo creo que no hace falta preservarlo. También hay que vivir un poco también estos tiempos. No es tan dramático ni es tan contundente, de alguna manera. Esto mucho más natural. Nacho, yo he visto, sobre todo en alguna parte de la película, una clara influencia de Brian de Palma, concretamente la película Doble Cuerpo. ¿Te has inspirado algo en ella o la has recordado? No, esa es la que he plagio más con los crímenes. La que he plagio aquí es más impacto. Es así. O sea, hay tramos que están sacados, ¿verdad? Sí, sí. Oye, ¿qué tal la taquilla? ¿Qué tal ha ido, Nacho? Pues ha ido chunga. La verdad es que ha ido chunga. Ha ido... Se juntan varios factores y las fechas estas también son un poco terroríficas para el cine en general y sobre todo también para un cine que tiene un perfil como este. Pero bueno, hemos entrado mal, pero cada día hemos hecho más que el anterior. Noto un entusiasmo... ¿Piensas que funcionará el boca-oreja? No, no, no lo sé. Espero que sí. Es una película que polariza mucho. No es una película que todo el mundo ama. No es Cinema Paradiso. No es la película que crea una empatía universal. Sino que es una película que posiciona. Y a lo mejor, pues bueno, igual posiciona el doble a uno porque no la posiciona al otro. Con lo cual es un poco enigma, pero... Pero yo percibo un entusiasmo constante en Internet. Habíamos hecho más que la anterior. Creo que la película está encontrando su público. Aunque sea pequeño, no hay que menos valorarle. Y aquí no hay que quererle menos porque no sea una cifra millonaria. Y la película es una apuesta compleja de hacer. Ya en general, en cine... No te digo ya en el cine español. Porque el camino es mucho más estrecho que hace unos años. Hace unos años el perfil de cine español, de mediano y gran éxito, pues era mucho más variado. Ahora es muy estricto, muy pequeño, muy concreto. Y hay que sumarle también a una circunstancia que atañe a muchos aspectos de la vida a día de hoy. Que es que la clase media está desapareciendo. La clase media también es el éxito medio. El éxito medio de una película media. Y ahora mismo es un juego de absolutos. O el éxito apagullante o la marginalidad. Entonces, bueno, estamos ahí peleando. ¿Cuándo estén más en Estados Unidos? Este otoño. Pero tiene una dimensión internacional y tiene ventas y tiene fuera. Y no estoy preocupado a una escala seria. La película de alguna manera ya está, entre comillas, ya está resuelta. Pero personalmente, y es una condición muy personal, esto no tiene que ver con el dinero ni con nada. Personalmente quiero que funcione aquí. Porque quiero que sea posible hacer una película así en España y que funcione. Y a un nivel más egoísta, más personal, quiero poder hacer películas en España como he hecho esta. No me gustaría depender tanto de la dimensión internacional de mis películas y que llegue un momento en el que tenga que hacer películas fuera para que las podáis ver aquí. No es algo que me gustaría. Solo un inciso con respecto a lo de la taquilla que habías dicho. Que, hombre, antes normalmente la taquilla se medía los viernes. Ahora con lo del cine, que ya sabes que está muy caro las entradas y todo eso. Normalmente la gente suele ir los miércoles. Entonces, espérate hasta el miércoles, que yo creo que puedes remontar ahí. Porque hay mucha gente que... No, pero que normalmente ahora mismo los miércoles los cines se petan, ¿sabes? Con la entrada a 3,90 y todo eso. Hay mucha gente que va por medios económicos. Que puede pagar 3,90 y no 10 euros lo que cuesta en la entrada. Sí, pero bueno, que bien. O sea, que sí, también que... Ánimo. Pero yo creo que podemos comentar lo que pasa hasta hoy. No pasa nada. Vamos, de hecho... No, es verdad. Es verdad que ahora también estamos en verano. Que en resumen ahora hay un poquito más de gente. Claro. Creo que puede haber. Pero bueno, yo creo que Nacho ha explicado. Y la película está ahí, ¿no? Y la película está ahí, hecho. Está ahí, hecha. Y para mí, vamos... O sea, en otras circunstancias de la vida, igual la falta de respuesta inmediata es más dolorosa. Porque ponen entre dicho tu producto, ¿no? Haces una serie de televisión, una respuesta inmediata, instantánea, y se deja hacer la serie, ¿no? Eso para mí sería una cosa muy dolorosa. Pero aquí la película está. Es de alguna manera invulnerable. No puedo retocarla para que le guste más a la gente. O para que la vea más gente. Es algo que no puedo hacer. Con lo cual, la película ya es como es. Y va a estar ahí para siempre, de alguna manera. O sea, que... Es lo que tiene lo bonito el cine. Que las películas, de alguna manera... Y es una opinión personal solo, que son dentro de 10 años, después de esa escena. El éxito del momento, bienvenido sea. Pero a mí lo que me importa es que la película sobreviva al paso del tiempo y esté ahí. Y esté viva, vamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!